ok ok este es el vídeo número 282 del curso de proyectos de software donde quedamos en el último vídeo cómo va la aplicación entrar aquí a cedes listo el botón el formulario de crear hace falta creo que lo pegamos aquí deshabilitaré este panel de sticky scroll no me gusta este es el modal mdl módulo crear editar que se lanza por este botón de crear seguramente falta refrescar la página quizás damos clic aquí encima ahora sí este formulario es un modal que está encima del otro modal qué pasa si damos clic por fuera cierra solamente el actual el que está más arriba al frente más al frente listo entonces trabajemos en la lógica de creación de un módulo utilizaremos una función asincrónica de ajax para enviar el contenido al servidor ok el listo aunque yo que donde está el formulario por aquí form solamente las tres letras frm como se llamaba el otro modal crear editar ok módulo crear editar y la lógica colapsamos esto esto también esto también y ahora creamos el summit para ese botón para el formulario exactamente cuando se presiona el botón de summit que responda éste aquí invocamos la función summit pasamos un handler un manejador de evento esto es lo que nos da !. el cual queramos Waterford a Hank evita que se acciones en lo cual hace общем en sus métodos la operación por defecto muestra el diálogo del spinner de operación en curso de operaciones en curso de operaciones en curso recolecta los datos la sede ID se obtiene desde el botón dice TBL datos luego dice TBL módulos tenemos que saber cuál es el ID el ID de la sede para asociar el módulo correspondiente el que se está creando ese valor quiero regresar un momento aquí cuando damos clic en crear en algún lado está el dato de la sede sobre la que queremos agregar el nuevo ID el nuevo módulo perdón el nuevo módulo ok ok listo cuando se carga cuando se hace clic en el botón de módulo él lee la sede llama a esa data ok entonces sobre el botón de sede a ver esto es para mostrar los módulos por aquí tiene que hacerse visible el modal entonces busquemos el botón el botón ese botón para que se lance el modal es este ese botón el de crear lo perdí de vista este es el formulario bueno perdón este es el formulario necesito la tabla en donde está el botón de crear módulo listo coloquemosle un ID Btn crea módulo crear editar bueno realmente este botón sería solamente de crear no de evitar ok y a ese botón antes de que se muestre el modal si es esto vamos a decir busquemos vaya este botón y le creamos un nuevo atributo data cd id perfecto a ese botón y cuando presionamos el botón este es para que se muestren las las cds en la tabla en el data table y aquí podemos leer observen esto buscamos el botón que tiene este ID y leemos este valor ok entonces para la cd tal para el ID de cd tal agregamos un nuevo módulo es básicamente la operación que necesitamos asignación de ID de cd ID de cd para un botón que permite crear una un nuevo módulo listo 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 que más hacemos por aquí necesitamos una operación de ruta que nos permita crear esa cd ese módulo para esa cd entonces vayamos a roads entonces a ver cd esto es para la obtención necesitamos uno que permita crear aquí sería módulo para significar que crea un módulo veamos ahí está el decorador para indicar que se trata de una ruta que está protegida con lodging importemos este modelo módulo leemos el nombre la descripción y si está habilitado o no perfecto entonces devuelve el ID el nombre los datos como tal es la información que devuelve en caso de un error se deshace la creación de de la entidad del módulo y se retorna un error de código de estado 500 ha ocurrido un error en el servidor listo entonces escribamos acá opera operación de ruta para crear un módulo para una sede específica bien para que necesitamos los datos de la sede si ya tendríamos el ID esta consulta sobra esta consulta sobra no es necesario buscar la sede por su ID para crear un módulo el ID si se necesita para crear el módulo para que no se nos olvide subamos estos cambios al repositorio remoto y ya continuaremos en el siguiente video hasta la próxima